Bueno y ahora al atardecer estoy en el famoso parque del amor donde no solamente las estatuas hacen el amor sino también los seres vivos, pero esto es un homenaje a todos los enamorados y podemos apreciar en todos los murales como los novios o parejas que sienten el amor vienen y ponen ahí sus características, nombres de las personas a quienes aman y es un parque donde pues cada una de las mujeres a veces andan con sus flores que les regalan los novios y bueno vamos a ver el espectacular pérdida del sol parece una bola de cristal realmente poco a poco se va perdiendo va desapareciendo lo que no entiendo es porque siempre en el mar o cuando se va siempre se le ve mucho más grande se le ve como un tremendo zapallo esos zapallos que vengo comiendo ahí en las comidas típicas de aquí del Perú camote, ocas, yuca, zapallo, calabaza, chamburo y todas esas cosas y el reflejo realmente es algo muy muy grandioso son exactamente las 6 y 35 de la tarde estamos observando que normalmente por acá por estos lados obviamente el sol se esconde un poco más más rápido que por ejemplo en nuestro país en nuestro país el sol ya está desapareciendo básicamente 6 de la tarde ya no tenemos sol pero acá usualmente en mar casi siempre está entre 6 y media, cuarto para las 7 el ocultamiento ahí por ejemplo aparece un platillo volador bueno tenemos ya exactamente las 6 y 36 6 y 36 se fue 6 y 37 exactamente desapareció el sol sin embargo queda la todavía una claridad bastante se podría decir digamos que podemos observar todavía algunas cosas es decir no anochecido vamos a tratar voy a tratar de llegar hasta allá hasta el faro a ver veamos bueno yo creo que voy a tratar de llegar hasta allá hasta el faro creo que va a ser mi última caminata porque ya he caminado realmente bastante tiempo y estoy un poco cansado pero creo que he aprovechado el tiempo a lo máximo y me gusta realmente Lima una ciudad muy bella yo creo que va a ser mi última caminata es que va a ser mi última caminata es que va a ser mi última cosa que va a ser mi últimaалась él casi no